Tío, te juro por mi vida que los compañeros que nos tocan, yo creo que tienen algún tipo de problema, tío. Algún tipo de problema muy serio, tío. Muy serio. Muy, muy serio, tío. Sacó un nuevo álbum post malón. Como no sea verdad, te permaneo en el canal. Quiero que lo sepas. ¡Uuuh! Es verdad. Bueno, jugamos contra Calipo, Calipo de fresa. ¡Halú! ¡Halú, halú! Ok. Vamos a ver. ¡Tres chicos! ¡Tres chicos! ¿Están pushing? ¿Qué es el MocP? ¡Felta en flesh! ¡¿Has de puta?! ¡Deja de matarme corriendo, cabrones! Me duele la teta. Me duele la teta. Pero ¿por qué me duele la teta? ¿Por qué me duele la teta? Los compañeros que nos tocan, yo creo que tienen algún tipo de problema, tío. Te has muteado, llevas todo el game muteado. Estaba gritando, Lucas. O sea, es que no te haces una idea de lo que me ha hecho el bridge. Venga, subnormal. Sigue. ¡Uf! ¡Es que es retrasado! ¡Es que es retrasado! ¡Es que tiene un puto crayón de estos en la cabeza, tío! Como Homer Simpson, tío. ¡Hijo de la gran puta! ¡Mr. Head, te tenías que llamar, tío! ¡Mister gilipollas! ¡Hola, Star! Estoy a punto de dar un examen muy importante. ¿Me deseas suerte? ¿Yo qué soy? ¡El Buda! Bueno, la religión Astro Mango podemos fundarla, si queréis. Pero siempre tendréis que rezar todos los domingos. Me voy a picar esto con… Con malicia. Perfecto. Pero el bridge es increíble. ¡Puntito! ¡Puta madre, tíos! ¡Y he puesto la música sin querer! ¡Y me he desmuseado! Creo que estoy en el main. ¡Main! ¡No! ¡No! Ok, creo que algo… ¡Está guapísima esa canción, eh! Me voy a A y si Mr. G vuelve a acertar que estoy ahí, me pongo un minutazo de DLA, te lo adelanto. Caído tres veces, tres veces. Ah, vale. Has tuneado Dish. People Dish, people Dish, creo que. Están Dish, ¿no? ¡No! ¡Main! 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 ¿Te gusta Post Malone? No lo escuché, hermano. Me gusta, pero no lo escuché. ¿Cómo te puede gustar un cantante si no lo has escuchado nunca? ¿Qué? ¡Main! 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 ¡Arcade! ¡Main! 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 ¿A ti te gusta Post Malone, Lucas? No, me parece una mierda. Parece música para la gente que está deprimida, tío. Después de esta partida, borra a Lucas de amigos. Vale. ¿Cómo? ¡Has sido tú, hijo de puta! Me cago en tus putas muertes, cabrón. Lo sabía, lo sabía. Oye, Lucas, indiferentemente de si ganamos o perdemos, creo que me estoy pasando muy bien hoy, tío. ¿Has escuchado? Que eres un trozo de mierda como amigo y que te voy a borrar. ¡Main! 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 Por favor, por favor. Troll el juego, por favor. ¿Cómo? Droll el juego, o lo dices? ¿Es gol eso? Lucas, tío, no jodas, cabrón. ¿Qué tal? ¿Sabes dónde estaba la Jeta enemiga? No, por favor, calma, ganamos este juego. Sí, exactamente. Está perdida. ¡Está perdida! ¡Está perdida! Está perdidísimo. Esto no es más divertido. No me importa, no me importa. ¡Dale! ¡Qué buena, Lucas! ¡Suscríbete al otro lado de la Jeta! ¡Suscríbete al otro lado! ¡Suscríbete al otro lado! ¡Suscríbete al otro lado! ¡No entiendes? ¡No se escucha a ti más! ¡Porque tienes el mental de un 5 años, bro! ¡Suscríbete al otro lado! ¡Hazle de maldición! Da igual, da igual. Da igual, da igual. ¡Ja, ja, ja! ¿Qué ulti es esta? ¿Qué ulti es esta? ¿Cómo? Si la hace, le perdono todo. ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo, chicos! ¡Ojalá no me parecen nunca con vosotros! ¡Buen trabajo, chicos! ¡Buen trabajo! ¡Increíble, tío! Debo pedir perdón por mandar a callar a la kill yo y así, pero no puede ser. Que yo haya sido el único que no la haya flameado y me coma un... ¡Good job, Reina! Tienes un pibe que no te ha flameado en todo el game y coges y le flameas. ¡Good job, Reina! Pero es que la peña... Escucha, tú no tienes la sensación de querer cortarte la polla, tío. Me pillo una Viper y le hacemos doble controller para dar absoluto asco. ¡I'm impressed! ¡I'm impressed! Eh, van a ganar ellos, eh. Oye, este es el mejor muro. El mejor muro es en B. De B hasta A. Que sí, Lucas, que sabes mucho, tío. Que eres muy bueno, tío. Que ya lo sabemos, tío. Me he niolado. ¡No, me muero! ¡No, me muero! ¡Nice, nice, bro! ¡No, no, no! ¡Respectable! ¡Ah, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! No tenía nible a venta para pisándote bueno. ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! Suena viene grazando. No,uyo. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo estoy defusing? ¿Cómo estoy defusing? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo estoy defusing? ¿Con mi vandal? ¿Has jugado? Elbow, elbow. Out, dos. Canal, bol. City, city. We're ats. Good job, guys. Well played. Well played. Well played. Well played. ¡Ahhh! Los chicos han salido. ¿Han No pueden ir con eso. ¿Pueden seguir? ¿O tal vez? ¡Vamos! 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 Ok, voy a abrir mi wall. ¡Vamos! 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 No, 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 no. Can you fucking help me bro? Last lamps, last lamps. Chat, ganamos esto o no? Nice. Please don't put wall up, I'm trying to. Yeah, yeah, fine, fine. Put it up, put it up. Nice. Put it down again. Better close. Hey Lucas, eres un agua fiestas. Me estaba picando aquí para hacerme un balón, una tapita, tío, así. He missed a muggy ass. Fuck! I'm putting my over. Nice, nice, double peeking, double peeking. Peek, 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 peek. Wop, 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 W ¡Suscríbete! ¿Cómo era este U mod? Era aquí. Pero Wolfe de aquí. ¡El Aero! ¡No tenemos Wolfe! ¡Mira! ¡Vengan! 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 ¡Es super clear! GG, chicos. ¡Wait, wait! ¿Qué tal? ¡Mamela! 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 ¡Las a un beat! ¡Vamos! ¡GGs! ¡He rajado al Jefe! ¡He rajado al Jefe! ¡Vamos! ¡Go! He rajado a vuestro jefe, ese que tanto odiáis. Y que os está maltratando en el trabajo. Me lo agradeceréis. Con una sub o lo que sea.